Baila y la lava Juntas de mata, juntas de mata sobre mi potrua la sano Trasnochando los garceros, a los garceros en los tiempos de verano Rentándole facultades al cabretero baquiano Oyendo el perro que ladra en el carne y el palmado Donde el gallo que madruga, anuncia que ha pecolado Donde responde el becerro, la vaca salta por mando Es cuando el ordeñador, verdad paisano, lleva su rejo en la mano Para ordeñar la vacada, para ordeñar la vacada Antes que despierte el amor Ay, la, 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 luego los otros peones Dan comienzo a su trabajo Despiertan al caporal, los relinchos de caballo Se levanta el becerrero, a pastorear el rebaño Estas son amigos míos, las costumbres de mi llano Tierras que me simpatizan, me simpatizan Cuando llegue el mes de mayo Por el que se visten de verde, andan de verde los enteros solitarios Se perfuman los paisajes cuando florece el chaparro Cruza el espanto sin rumbo, de noche para ajustado Se ven cruces de camino por los montes despejados Donde mucho es serellanero, es serellanero para hacerse millonario Y a golpe de medianoche, de medianoche hace pactos con el diablo Donde mucho es serellanero, es serellanero para hacerse millonario